La juventud La juventud es una edad muy prometedora y maravillosa, pero también es una edad a la que se le pueden tender muchas trampas. ¿Por qué? Porque evidentemente hay factores biológicos, psicológicos y económicos que pueden hacer que muchos intereses quieran ser explotados en esa juventud. Generalmente, se tiene sobre la juventud o se difunde sobre la juventud una idea. Es una idea para divertirse, para disfrutar de la vida, para pasarlo bien, para salir, para entrar, para ir a la discoteca, para venir, para estar toda la noche por ahí. Ahí no se ve con muy mala, digamos, vista el tomar algún tipo de droga, algún tipo de cosa que anime al personal. Esto es un poco. Y esto se dice por ahí, disfruta que ahora eres joven y luego ya verás que luego ya no vas a disfrutar tanto. Diviértete ahora que ahora es el momento. Liga ahora que ahora es el momento. Acuéstate con muchas mujeres que ahora es el momento o con muchos hombres que ahora es el momento. Esto, esto es el pan nuestro de cada día. Está ahí. Está en las relaciones normales. Hasta a veces los padres se lo dicen a los hijos. Es un modelo que se ha creado, una idea que se ha creado en torno a la juventud. Ahora, ¿esto qué base tiene? ¿Qué base tiene? Mire, tiene una base biológica, tiene una base psicológica y tiene una base económica. La base biológica. La adolescencia es una edad de efervescencia pulsional, pulsional. El joven siente dentro de sí que le bullen los deseos, que se está burbujeando de deseos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se ha dado cuenta de que la adolescencia, la adolescencia quiero decir de los 12 hasta los 18 años. Ahí empieza la pubertad, luego la adolescencia y a los 18 podemos decir ya que finaliza esa adolescencia, digamos, más tardía. Entonces, esos deseos burbujeantes que tienen que ver con la pulsión, con el placer, hay mucha gente que le dice, ah, amigo, aquí tenemos, aquí a esto le podemos sacar partido. Entonces, hay un montón de objetos adecuados para satisfacer eso. Seso fácil, drogas, discotecas, alcohol, botellones interminables, etcétera, etcétera. Pero todo eso, ¿qué pasa? Que todo eso acarrea mucho dinero. Los que venden la droga ganan mucho dinero, los traficantes ganan mucho dinero, los lugares donde se vende alcohol ganan mucho dinero, las discotecas ganan dinero, con todo lo que significa ir a una discoteca y todo lo que se puede consumir en los bares, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una base biológica que tiene que ver con la pulsión, con las pulsiones que vibran dentro de la gente joven. Hay también una base psicológica. ¿Con qué tiene que ver? Solamente voy a destacar una cosa. La base psicológica, en este caso, tiene que ver con la rebelión, con la ruptura, con lo que va en contra de toda autoridad. El joven, muchas veces, ha salido de una infancia larga y prolongada, en la cual ha tenido que ser obediente, bueno, o por lo menos sus padres, en general, han querido que sea así, la han obligado y la han presionado y la han dicho unas veces bien, otras veces mal, etcétera. Y entonces, el joven, cuando llega a la juventud, está harto de autoridad, harto, está hasta la coronilla. Y entonces, quiere romper con todo eso y quiere hacer lo que le dé la gana, lo que le salga de la... Lo que le salga, ¿eh? Y entonces, quiere romper con la... Y quiere hacer todo aquello que va en contra de aquello que, digamos, que moralmente es correcto, que socialmente es adecuado, que está dentro de las normas normales de la cultura y de la vida. Quiere romper con todo eso. Incluso se enfrenta a todo eso de una forma activa, rupturista, violenta, agresiva, muchos. Entonces, rompen con todo eso. Y hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto, han dicho, ah, aquí tenemos otro filón, menudo filón tenemos aquí para ofrecer productos que tengan que ver con ese deseo de ruptura. La droga es una forma de romper con... De, digamos, de dar una satisfacción a ese deseo de ruptura. De ser una fuente, una fuente donde se bebe, donde se toma, donde bebe esa ruptura. Las discotecas hasta, yo que sé, hasta las horas que sea son otra. Estar allí toda la noche, claro. ¿Cómo se puede aguantar estar desde las 11 de la noche hasta las 11 de la noche de otro día por ahí en una discoteca? Tomando algo, tomando sustancias que hacen que el cuerpo cree una energía extra para poder tolerar todo. Y uno puede estar bailando cuatro horas seguidas dando saltos, porque ha tomado un poco de cocaína, un poco de anfetaminas o un poco de lo que sea. Y encima mezclado con alcohol. Y claro, uno está, pues, que no tiene sueño ni le viene el sueño en horas y horas y horas. Por tanto, la base psicológica de la rebelión y la ruptura contra toda autoridad es aprovechada por muchos para ofrecer un montón de productos que calmen ese deseo de ruptura, de rebelión contra la autoridad. Y la autoridad de todo tipo, la policía, las órdenes municipales, lo que le dicen sus padres, lo que está en el ambiente y que es lo correcto. Una base psicológica. Y luego, señores, pues ya lo estoy diciendo, está la base económica. Ahora, a ver, esta sociedad que hemos creado es una sociedad sobre todo económica. Los valores económicos es lo que pero domina, es lo que prevalece, es lo que está ahí en el tablero, es lo que está presente en todas las cosas de la vida. La oferta, la demanda, el negocio, la plusvalía, la plusvalía, el enriquecerse, el dinero, cuanto más tengo más soy, si tengo el mejor que hecho soy superior, si tengo una casa muy tal, soy el mejor del mundo, si... Los valores de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, de la fraternidad, de la integridad, de la belleza, de la autenticidad, pues están ahí, un poco en el subsuelo, un poco para aquellos que pueden remontar toda esta turbulencia que nos ha inundado. Y entonces, amigos, los jóvenes, a los jóvenes se les mete dentro de esta turbulencia, se les envían mensajes que creen una satisfacción, que sean la fuente de satisfacción de todo eso, para hacer negocio, para hacer negocio. Y se crean modelos, modelos, los modelos pueden ser modelos culturales, pueden ser, por ejemplo, un modelo cultural es, por ejemplo, tienes que estudiar mucho porque tienes que tener un trabajo muy bueno para ganar mucho dinero. No se dice, tienes que estudiar, tienes que formarte bien, tienes que convertirte en un hombre coherente, en un hombre de verdad, en un hombre de verdad, para aportar a este mundo soluciones, para aportar a este mundo todo eso, la verdad, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, el reparto de la riqueza, la igualdad. No se dice eso. Se dice, tienes que estudiar mucho y sacar muy buenas notas, porque claro, así tendrás luego un buen trabajo y podrás ganar dinero, tener una buena casa, tener una buena cuenta en el banco, un coche de aquí hasta allá, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la juventud, está bombardeada, asediada, por mil mensajes, por mil modelos. Luego hay un montón de youtubers, 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 que se hacen youtubers para ganar pasta a montón. Por ejemplo, mire, ¿por qué en este blog, en el mío, en el mío, no cobro nada, de nada, ni hay publicidad? Por esto, porque no quiero que este blog huela a dinero por ningún lugar. Quiero que sea todo lo contrario a esto que hacen algunos, que se convierten en youtubers, simplemente para conseguir ese ideal económico que la sociedad les ha inyectado en vena como una droga, porque esta es una droga, la droga más poderosa que tenemos, no es esa que se vende por ahí, por la calle, o en las discotocas, no. La droga más poderosa es la droga de la cultura. La cultura es una poderosísima droga que se inyecta en nuestras venas y en nuestra mente y nos hace convertirnos en seres locos y creer un mundo loco. Por ejemplo, por ejemplo, ahora Rusia se empeña en invadir Ucrania. ¿Y por qué se empeña en invadir Ucrania? ¿Creen ustedes que es por generosidad, por fraternidad, porque quiere ayudar a los ucranianos a que sean una nación más próspera, más feliz? No. Es porque quiere tener cuanto más territorio controle, cuanto más territorio tenga, pues más poder tiene. Entonces puede codearse con los poderosos del mundo, con el presidente de Estados Unidos, o con China o con sea, y decir, ojo que no me tosan ustedes, que si no yo les toseré más fuerte y les tiraré al suelo y encima les pondré el pie en el cuello y les haré asfixiarse. Esta es la razón. O sea, que tenemos modelos de poder, modelos de dinero, modelos de fama fácil, modelos de narcisismo enfermizo, que se ofrece como droga a los jóvenes. Y los jóvenes tienen esa trampa, esa trampa por todas partes. Incluso las mismas familias le dan esa trampa, porque cuántos padres, y yo he tenido pacientes así, pacientes que les quitan a los hijos la idea de ciertas profesiones porque le dicen, no, eso no, que con eso ganarás poco dinero, eso no, que con eso es lo que tú deseas y lo que te apasiona y lo que te haría feliz. No, pero eso, no sea que eso no te dé a ganar mucho dinero, y bueno, y entonces, ¿qué va a ser de tu vida? No les importa mucho la felicidad, les importa el dinero, y creen que el dinero le dará la felicidad. Entonces, señores, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo yo decirle a los jóvenes? ¿Puedo decirle a los jóvenes que se hagan conscientes de toda esta avalancha que les cae encima todos los días? Y ojo, y esa avalancha les llega a través de los móviles de una forma masiva, porque la mayoría de las cosas que hay en los móviles tienen estas motivaciones, tienen presentes estos objetivos, estos deseos, a través de los móviles están llegando cantidades enormes de basura, basureros enormes, los basureros del mundo, de la cultura, de los deseos, de la riqueza, de la propiedad, de la fama fácil, les llega a través de su móvil. Por eso, amigos, los móviles se han difundido tan pronto, porque es una forma de controlar a los jóvenes, una forma de meterle, de inyectarle en la vena toda esta basura y tenderle trampas mortales en las que caigan muchas veces sin darse ni cuenta. Y cuando vienen a darse cuenta, si es que se dan cuenta, sus mentes están pervertidas, están llenas de basura. Y entonces, frente a todo eso, la familia, los padres, los educadores, tienen que tomar conciencia, en vez de enseñarle tanta tontería en los institutos, y en las escuelas, y en la secundaria, y en la primaria, y en la universidad, a los jóvenes hay que prepararlos para la vida, a los niños hay que prepararlos para la vida, hay que enseñarle a tener una mente crítica frente al mundo, hay que ofrecerle con el ejemplo, sí, con el ejemplo, como hizo Gandhi, ¿qué hizo Gandhi en la India y primero en África y después en la India? ¿Qué hizo Gandhi? Sin dar ni un solo puñetazo, sin levantarle la mano a nadie, sin gritar a nadie, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Crear un modelo de conducta y demente ante los problemas del mundo. La no violencia activa, no pasiva, sino activa, porque la no violencia puede ser lo más activo del mundo. Y Gandhi hizo que los ingleses tuvieran que largarse de la India, aunque luego estuvo el grave problema que hubo entre los musulmanes y los hindúes, lo que ahora es India y Pakistán, hubo un gravísimo problema que llevó a que asesinaran a Gandhi, aquel hombre que le pegó cuatro tiros con un revólver y lo mató, lo mató. Entonces, este tipo de modelos, tipo Gandhi, son los que hacen falta, no estos políticos que se están peleando continuamente en el parlamento y que ya les importa tres cominos la gente y que lo único que buscan es el poder, echándose zancayilla, diciendo mentira, echándose basura unos a otros encima, siendo unos portadores de mierda, de mierda, en vez de ideales, nobles y buenos para este mundo. Y todo esto, amigo, ustedes los jóvenes lo estáis respirando, lo estáis mamando diariamente, lo estáis... Son como inyecciones en vena, pero una detrás de otra. Ante esto, los padres, los educadores, cualquier persona de bien, tiene que tomar partido, tiene que tomar partido y, como digo, dejarse de tanta chorrada en la educación, en los institutos, en la primaria, esto del profesor que llega allí con su librito y el alumno se convierte en un chico, en un niño pasivo con el que no se cuenta para nada, como si fuera un objeto muerto y no se tiene en cuenta que para que ese niño progrese, hace falta contar con él, hace falta tener en cuenta sus sentimientos, hace falta saber de su vida, hace falta comprenderle y entenderle. Estos son los auténticos educadores, no estos que van con el programa, ese programa, el odioso y odiado programa, ese que hacen algunos allá en los despachos y que hacen que los niños tengan que ir un tema detrás de otro y que no tengan tiempo para respirar, no se habla, ni se habla de sus sentimientos, ni se habla de su auténtica formación, ni se habla de cómo, qué hacer con este mundo, con esta sociedad, sino simplemente de inyentarle en vena un saber muerto, un saber muerto, muerto, porque ya el profesor, el ser sujeto que tiene todo el saber y tú estás allí simplemente para meterte en vena todo ese saber, pero sin poder digerirlo, digerirlo, tener una mente crítica frente al mundo, contra la vida, tener una mente crítica es poder pensar, poder tener juicios verdaderos, poder analizar las cosas, saber lo que está bien, saber lo que está mal, saber lo que es bello y lo que es una porquería, saber lo que es justo y lo que es injusto, saber lo que es verdadero o auténtico y lo que es completa basura. Por tanto, queridos jóvenes, desde mi más profundo deseo y desde mi más profundo esperanza puesta sobre vosotros, sobre vosotros, os invito a liderar una auténtica revolución para este mundo. revolución, revolución, quiere decir re-evolución, re-evolución, es decir, volver a hacer que las cosas evolucionen de otra manera, darnos cuenta de que estamos metidos en un fregao, en una cultura que es la cultura de la opulencia, de la avaricia, del dinero, del dinero, de la fama, pero no de la justicia, ni de la solidaridad, ni de la fraternidad, ni del conocimiento. Sí, mucha tecnología, pero ¿quién domina la tecnología? ¿Quién va? La tecnología es algo que está ahí, pero ¿quién domina? Nosotros. Y si nosotros, nosotros podemos hacer con la tecnología algo mortal o algo bueno. Un cuchillo puede servir para cortar el pano o para matar a alguien. Entonces, si nosotros somos malos, ¿qué vamos a hacer con la cultura? Algo malo. Si nosotros somos buenos, pondremos la tecnología y la cultura al servicio de un bien. Y si no, la convertiremos, la tecnología, en un arma arrojadiza que destruirá este planeito, lo convertirá en basura. Nada más. Gracias, amigos jóvenes. Espero que escuchéis este vídeo con interés y os ofrezco estas ideas para ayudaros en vuestro camino personal y en vuestra trayectoria en este mundo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.